Fiesta de cierre de ciclo lectivo 2018 en el Jardín de Infantes Privado, Mis Primeros Pasos. El Jardín de Infantes Privado, Mis Primeros Pasos, cerró un exitoso ciclo lectivo 2018 con una puesta en escena llevada a cabo en la sociedad libanesa de corrientes, evocando una temática muy querida al sentimiento y recuerdo de todos, como lo son los cuentos tradicionales infantiles. Una recorrida a través de diferentes relatos clásicos que tuvieron como protagonista a aquel muñeco que Gepetto le dio vida y que todos conocemos como Pinocho. El 2018, próximo a finalizar, se caracterizó por un profundo trabajo que se reflejó en jornadas institucionales de actualización pedagógica, cuyos resultados se exteriorizan en este acto de cierre. A manera de adelanto, le contamos que a partir del 4 de enero dará inicio a la colonia de vacaciones que también se reprisará en febrero, como siempre en el edificio propio de Plácido Martínez 1582. La Secretaría del Jardín permanecerá abierta para las inscripciones 2019 con descuentos para hermanos y primos hermanos. También hay convenios con el Colegio de Magistrados y Funcionarios y con el Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura que se traducen en bonificaciones en la matrícula y cuotas. La familia de Mis Primeros Pasos se integra con niñitos de 1 a 5 años con un nivel inicial incorporado a la enseñanza oficial que desarrolla sus actividades por la mañana. En el turno tarde, la institución funciona como jardín maternal. Cabe destacar que el emotivo momento de la entrega de certificados a los egresados de la salita de 5 años estuvo a cargo de la directora de enseñanza privada, María Elisa Mariño. Desde Simplemente Corrientes, les deseamos un venturoso 2019 y agradecemos a las hermanas Susana y Dorita Piquio por tenernos siempre en cuenta a la hora de difundir las actividades de Mis Primeros Pasos. Mis Primeros Pasos